Empezó más tarde por estar ahí en Sonora. Le pido, por favor, al equipo que nos grave. Trascendió este fin de semana que tanto PRI como PRD, bueno, todavía existe, ¿no? Pero tanto PRI como PRD dieron a conocer que todavía no definen a su candidato o candidata para la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Es decir, desconocen a Santiago Taboada, quien ya el Partido Acción Nacional pone como el representante plenipotencial del PRI en la capital mexicana como su representante para buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Estamos hablando de un sujeto con muchos asegúnes, con muchas acusaciones, con muchas irregularidades en su haber. A él se le señala como el cabecilla, el capo de Tutti Capi del llamado cártel panista inmobiliario. Además de, bueno, pues tener una pésima gestión al frente de su alcaldía, es un tipo de contraste. Sí, efectivamente, quien se plantea, bueno, pues será quien detente la candidatura. De todos modos, pues es exhibido por el mismo PRI y PRD. Dicen que ellos todavía no definen a su abanderado. Lo que es peor es que evento al que va, evento al que se enfrenta a personas que le llaman corrupto, como este fin de semana que una señora se le acercó para decirle que era un corruptazo. Esto fue lo que ocurrió. ¿Eso viene solo? ¿Eso viene solo? ¿Eso viene solo? ¿Nadie lo apoya? ¿Borrachero? ¿Nadie lo apoya? Y efectivamente, mírenlo solo que va. Si verdaderamente tuviera algún tipo de convocatoria, el tipo, pues ven, estaría rodeado de gente, ¿no? Como pasa con Andrés Manuel, gente que el pueblo lo protege.